Vamos a hablar de un nuevo posible airdrop que puede venir en poco tiempo Y es que ya sabéis que en este canal no solemos hablar mucho de airdrops Pero hoy sí que quería tener un airdrop porque me parece interesante Y creo que puede tener bastante potencial Obviamente, como siempre, el airdrop no está confirmado No se sabe, no han dicho nada Pero hay altas probabilidades de que haya un posible airdrop si hacemos una serie de tareas Ya sabéis que siempre, siempre, siempre que vayamos a farmear airdrops Por cada airdrop que vayamos a farmear, billetera nueva ¿Por qué? Porque si hackean la plataforma o pasa cualquier cosa Perderemos todos nuestros fondos Así que siempre utilizar billeteras creadas desde cero Donde no tengáis capital o solo el capital necesario Un pequeño dinero, ¿vale? Para poder farmear y hacer los airdrops Así que vamos a ver este airdrop en concreto Que como digo, lo traigo porque es una plataforma Pues bueno, que he visto y he utilizado desde hace bastante tiempo Y que he sido modernizando Y bueno, pues se está hablando por ahí que puede llegar un nuevo airdrop Aunque ya sabéis que este tipo de farmeo de airdrops Pues puede ser que realmente no salga finalmente O sí, ya veremos a ver qué pasa Yo lo voy a hacer, os voy a enseñar pues cómo hacerlo Y ya que cada uno, bajo su propia responsabilidad, que haga lo que quiera Así que quédate hasta el final del vídeo Porque va a ser un vídeo muy interesante Y como digo, no suelo hacer este tipo de contenido Pero este tipo de airdrops en concreto sí que me gusta Así que vamos a verlo Antes de comenzar chicos, recordad que tenemos CryptoXZ Club Que es nuestro club privado, nuestra comunidad Donde subimos todo tipo de contenido cripto Así que si te quieres unir de forma totalmente gratuita Que sepas que abajo en la descripción y en el comentario fijado Tienes el enlace para unirte a la comunidad ¿Vale chicos? Bien, dicho esto, vamos a ver el airdrop Este nuevo airdrop que se está hablando Se trata de TheBank TheBank es una plataforma que yo la conozco Pues desde hace bastante tiempo ¿Para qué utilizaba yo TheBank hace bastantes meses? Pues bueno, básicamente podía ver toda la información necesaria Relativa a mi wallet Antes, por ejemplo, no había forma de saber Pues qué tenías en tu billetera ¿No? Qué tokens tenías, qué NFTs tenías, etcétera A día de hoy ya lo podemos ver en nuestro portfolio directamente de Metamask Donde podemos ir directamente a nuestro portfolio y ver el portfolio de Metamask Pero antes no existía nada de esto Y yo utilizaba TheBank para también cancelar contratos que había firmado Y tener un poco más analizado todo lo que ocurría en mi wallet ¿Vale? A día de hoy es menos necesario Pero TheBank, como digo, esta plataforma pues se ha ido actualizando Y pues ofrece cosas muy interesantes Por ejemplo, tenemos aquí donde la gente puede hacer stream Donde, bueno, es una especie de Twitter, de red social descentralizada Donde podemos ver también nuestro portfolio Fijaros aquí que tenemos toda la información Podemos ver pues dónde tengo yo invertido En wallet, en bank e swap, por ejemplo Que tengo 13 dólares haciendo staking Está muy bien porque tenemos toda la información Realmente de nuestra billetera Lo tenemos todo aquí directamente Podemos ver, por ejemplo, los NFTs que tengo yo colucionados aquí Por ejemplo, en la red de Ethereum que tengo estos En la red de Polygon A ver si carga, que también creo que tengo alguno Fijaros aquí tengo algunos también en la red de Polygon Todas las transacciones que he ido haciendo pues estos días Y aquí tenemos también un apartado de un poco de los logros ¿Vale? Que he ido realizando, por ejemplo Como el logro este que he desbloqueado aquí Donde llevo 100 días on-chain Es decir, llevo más de 100 días con la billetera Pues haciendo transacciones y haciendo cosas, ¿no? Bien, dicho esto ¿Cómo farmeamos el airdrop, no? Que es el kit de la cuestión Bien, para farmear el airdrop Lo primero que tenemos que hacer es Obviamente conectar nuestra billetera a la plataforma Insisto y reitero De crear una nueva wallet Por cada airdrop que vayamos a farmear Porque si se hackea este contrato inteligente Que va asociado a la plataforma de The Bank Posiblemente nos puedan sacar todos nuestros fondos Así que siempre, siempre, siempre Wallet billetera nueva Cada vez que conectemos nuestra billetera A cualquier tipo de plataforma Aunque sea The Bank ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es conectarnos Si tenemos un NFT Pues ponernos un NFT en nuestro avatar Otra cosa que tenemos que hacer también Es enviar un mensaje A cualquier persona Por ejemplo, me podéis enviar a mí un mensaje Os dejaré abajo en la descripción también Mi enlace para que me podáis enviar un mensaje Donde el precio del mensaje Pues tiene en este caso 10 céntimos de dólar ¿Vale? Hay que enviar un mensaje Si o sí Ya sabéis que para poder recibir un posible airdrop en el futuro Hay que utilizar la plataforma Entonces, cuanto más cosas hagamos Cuanto más utilicemos la plataforma Mucho mejor Y más posibilidades de ser elegibles Para el hipotético airdrop Por lo tanto, por ejemplo Enviar mensajes Yo, por ejemplo, he enviado un mensaje a esta persona de aquí Donde le he dicho hola Y me ha costado 10 céntimos Por ejemplo, la página El usuario oficial de The Bank Que es este de The Bank de aquí También le he enviado un mensaje Y de hecho le he preguntado Si va a haber un airdrop Al utilizar la plataforma Veremos a ver si me contestan Si me contestan y me dicen que sí Os lo pondré también en el comentario De que me han contestado Y que va a haber airdrop o no O a saber No sé si me contestarán Pero bueno En cualquier caso Hay que hacer todas las tareas que podamos ¿Vale? Como digo Enviar un mensaje Me podéis enviar a mí un mensaje si queréis También tenéis que seguir a alguien ¿Vale? Pues como digo También si me queréis seguir a mí En mi perfil Pues me podéis seguir Luego En temas de aquí De configuración ¿Dónde estaba esto? Aquí Pues por ejemplo Podéis hacer distintas cosas Por ejemplo Podéis añadir vuestro email El Twitter También podéis crear un Web3ID Lo que pasa que Vale 96 dólares el minteo Yo no lo voy a hacer No sé si será necesario O no para el airdrop Pero yo no me voy a gastar 96 dólares Y no sé si voy a ser elegible Para el airdrop siquiera ¿No? Pero sí que por ejemplo Si tenéis bastante capital En vuestra wallet O tenéis algo de dinero Pues oye Podéis seguir a la gente Podéis enviar bastantes mensajes Aquí en budget ¿Vale? En los distintos logros Si le dais aquí Pues podéis ir farmeando logros ¿Vale? Pues por ejemplo Yo el único logro que he podido farmear Ha sido este de aquí El de 100 días on chain Pero bueno Si tenéis una billetera Con más de 1000 días on chain Pues también la podéis aquí farmear Un ethereum de gas Bueno Hay distintos logros también Que podéis ir farmeando La cuestión es intentar hacer Todas las tareas que podamos Directamente en la plataforma Porque cuantas más tareas hagamos Pues obviamente Más opciones podemos tener De ser elegibles para el airdrop ¿Vale? Así que echarle un vistazo a toda la plataforma Yo como digo Pues he enviado mensajes He conectado mi billetera He farmeado los budget Que en este caso solo tengo uno He intentado meterme aquí en stream Ver un poco lo que se está hablando Pues podéis dar retweet, repost Podéis enviar mensajes Que necesitamos tener Más de 100 dólares en nuestra billetera Bueno Intentar hacer Todas las tareas posibles Follow, etc, etc Para que cuantas más cosas hagáis Más elegible sea el airdrop Y como digo siempre Utilizar billetera nueva Por si el día de mañana Hay algún problema Pero bueno Ya sabéis que yo en mi canal No suelo traer muchos airdrop Pero en este caso Si que me parece interesante Porque es una plataforma Que he utilizado De back Además de hace mucho tiempo Y se ha actualizado Con nuevas cosas Que me parecen interesantes Y por lo tanto Por eso os lo traigo ¿Vale chicos? Así que si os gusta Este tipo de contenido Si queréis que traiga más airdrop Pues oye Suscribiros Dejarme en los comentarios De oye Baeza Pues si Me interesa que traigas más airdrop Porque me parece contenido interesante Pues dejármelo en los comentarios Y si veo que hay mucho apoyo En el canal Mucho like Pues posiblemente Os traeré Os traeré al canal Más airdrop Que me puedan parecer interesante ¿Vale chicos? Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Un poco un vídeo cortito De como funciona Si tenéis cualquier duda Me decís Pero vamos Básicamente Cuantas más tareas Hagáis En la plataforma De The Bank Más posibilidades tenéis De recibir el airdrop En el caso de que haya un airdrop Que como digo No han confirmado nada Pero tiene bastante pinta De que realmente Va a haber un airdrop Por utilizar la plataforma Así que nada chicos Gracias por haber visto el vídeo Hasta el final Y como siempre Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima chicos Chao